bueno para todo comandante Fontana y Tito Bombare vamos a dedicar este tema gustosamente aquí con el amigo Oscarcito y mis compañeros y la familia donde estuvimos estuvimos compartiendo ahí todo el día así que bueno este tema para ellos para vos Tito Bombare mi quincha amigo de parte de Andrés Carles conmigo de parte de Andrés Carles conmigo de parte de Andrés Carles conmigo de parte de Andrés Carles